¡Maduro, seguro! ¡Ollantik y Zalhe duro! ¡Maduro! Para la izquierda internacional, a Venezuela es demasiado, demasiado importante. No solo a todo, a cualquier golpe de Estado. O golpe de Estado de Franco, o golpe de Estado de Chile, o golpe de Estado de dos fascistas de todo el mundo, dos fascismo comercial que en este momento está tentando hacer que a Venezuela aparente en un mundo como algo fantasmagórico, como algo incontrolável, como algo que unhas eleizóns que parece ser, segundo di Prisa y segundo dinos grandes meios, non son as que deberán ser. Resulta que nos, desde Europa, decidimos que ainda temos que continuar dando clases de como debe ser a democracia. Justamente no país decrépito como España, justamente no país onde a monarquía máis corrupta da historia quere dar clases de novo a unha Venezuela revolucionaria, a unha Venezuela que está mudando totalmente o comportamento e totalmente o modelo social. A Venezuela, en este momento, un exemplo a seguir. Sabemos que existe ese golpe silencioso, ese golpe que vai destruindo pouco a pouco a sociedade, ese golpe que non permite ter papel hixénico, ese golpe que non permite que o día a día sexa realmente duro. Con Chávez e Maduro, o povo está seguro. Que nos gustaría, nos gustaría realmente que a revolución aprofundase totalmente, quero medir as palabras, que realmente acabase con todo aquello que ten que acabar e por fin conseguísimos que houvese non esa pequena burguesía que apoia moitas veces desde unha moi acomodaticia e que realmente non logramos aprofundar totalmente na revolución bolivariana. Queremos apoyar absolutamente o povo venezolano, queremos apoyar absolutamente a Nicolás Maduro, queremos condenar esas intervencións de España, que son continuas, ese complexo de superioridade español e queremos estar sempre coa revolución bolivariana. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva revolución bolivariana! ¡Viva! ¡Galiza Venezuela! ¡Solidariedade! ¡Galiza Venezuela! ¡Solidariedade! ¡Solidariedade!